Muy buenas tardes, les agradecemos mucho que nos acompañen, estamos regresando de una gira que hicimos en San Luis Zacatlán en donde nos acompañaron una importante cantidad de familias que se dedican al cultivo del café presidentes municipales que también nos acompañaron, alrededor de 12 presidentes, presidentas municipales y el objetivo de la visita fue arrancar un programa de apoyo de empleo temporal de 10 millones de pesos que encabezó este evento el secretario de Desarrollo Social, nuestro estimado secretario MIR, Pepe MIR como le decimos con afecto y por supuesto ahí distinguimos la presencia de los dos subsecretarios, de la subsecretaria Vanessa y del subsecretario Eviel también y de nuestro amigo Marcelo que es el representante del STLE en México independientemente de lo que anunciamos de empleo temporal que hoy se empezó a pagar directamente presencia de nosotros, que habrá unas ventanillas tanto en Chilapa como en Atoyá para distribuir este apoyo de empleo temporal, también anunciamos lo que es Agar Patrán en su ruta 80 millones de pesos más 20 que estamos gestionando para completar 100 millones de pesos que se puedan dar como un apoyo para levantar el café. Queremos decirles que para un servidor siempre es importante en mi carácter de gobernador del estado recibir la visita del secretario de Desarrollo Social que además es el coordinador para los efectos de coordinación con el gobierno federal, con el ejecutivo concretamente, con el presidente de la república y siempre sus visitas son muy atentas, muy solidarias fundamentalmente y quiero agradecer mucho la presencia del señor secretario MIR y por supuesto la subsecretaria del subsecretario y por supuesto de nuestro amigo Marcelo, representante en este. Quiero agradecerles mucho y quiero cederle por supuesto el micrófono al señor secretario a quien le reitero mi agradecimiento por su presencia aquí nuevamente, especialmente en Guerrero con la gran cantidad de familias de capitales culturales que nos venimos a hacer.